Bueno, Fausto, hasta luego. Fausto, ahí tiene parte de la historia, Fausto. Los goleadores, cómo es de difícil posicionarse como goleador, ¿no? Hasta que agarran el tirito a todo, ¿no? Sí, sí, y aparte le coge una ansiedad, un desespero por hacer goles. Yo viví eso en la selección Colombia. De primera eliminatoria mía me tocó los dos primeros partidos que en ese gol. Inclusive un penalti contra Paraguay. Nunca me olvidé cuando venía el partido de Argentina que me sentaron. Y yo venía a hacer un montón de goles en el Parma y en la selección no pude. Y me sentaron y ahí entró el cachetón y el tren. Y ellos andaban derecho con el gol y ganamos 2-1 de partido, yo me acuerdo. Ya después me tocó a mí, pero es claro. Es la historia de los goleadores muy duro. Marco, 18 goles. Pero es que después cuando ya son goleadores, cobran lo que cobran porque hacer goles no es tan fácil como la gente cree. Así es, estamos de acuerdo. ¿Cuántos goles? ¿Cuál es la estadística de Michael? 18 goles en 32 partidos. 18 goles en 32 partidos. Pero goles, y hágale otro seguimiento. Goles que decidieron la ruta campeona de América. Que ganaron puntos. Goles que representaron los tres puntos, las victorias. Esos son los goles que hay que tener en cuenta. Porque uno también conoce goleadores que hacen goles cuando el partido va 3-0 y toda esa vaina, ¿cierto? Sí. De esos hay muchos. Pero cuando está el partido bien encerrado, pocos aparecen. ¿O no, Fausto? Claro, cuando vienen los partidos que valen. Los partidos con los grandes, los goles valen oro. No. Pero es que yo cuando... Y uno se arregla, Javier, muchas veces. Cuando yo estaba en Newcastle, yo sabía que ese man de Chira metía goles en todos los partidos. Yo ni me preocupaba por hacer goles. ¿Para qué? A mí me lo tenía él. Y más no fallaba.